Yo no sé cómo llegarle, tampoco cómo explicarle Yo no sé cómo decirle, que a ella quiero entregarme Yo no sé de qué manera, yo voy a llegarle Y voy a hacer lo que sea, para yo con ella quedarme ¡Me tiene enamorado, mujer! Es muy bella y con ella sueño cada vez que duermo El pulmo de su culpazo, hoy me tiene enfermo de gana Quiero comerte a ti manzana Que es el que me levanta, que es un paso en la mañana Oye, chiquita, mi boca se hago A comenzar del sueño con hacerte mía y llevarte a toda parte No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos En esta buentra con la S se fue la luz, tú eras un cuerdú Por tú estar privando en ogro, tú no me adquieres del cubidú Que nos deja ya los cachos, búscalo en Google o en YouTube Que a Lebron se lo pegaron y tiene mal fe que tú Quiere mampero Por esto no me criticaran, se identificaran con mis textos Si criticaran mi sabiencia, no mi apariencia De nuevo De nuevo Vamos aquí tú Vamos aquí tú Hey, ahí te sigo, hey Si entendieran el amor que yo siento por esto No me criticaran, se identificaran con mis textos Si criticaran mi sapiencia, no mi apariencia Vieran que no estoy a capela, rapeo encima de tu ignorancia El rap me dijo que se basen conciencias, vivencias, esencias Nunca me hizo exigencias de apariencia Pero mi paciencia, ante su incoherencia Muestra que del ancho de mis pantalones es su inteligencia El rap se va más allá de lo físico, ritmo lo ilícito Reasumérito inédito en un mercado ilógico Atento al léxico y al grano Voy a hacer que se sienta la esencia en el mundo Del hip hop, que es tan fiago Aunque hay escasos recursos físicos Tengo excesivos recursos líricos Que me prometen un público Me mantengo bélico, antegógicos Con conceptos precámbricos de cuando Colón Descubrí estos ámbitos Me dan risa cuando se agrupan Para hablar de grupos no parecen MCs Parecen groupies Groupies Hablan de África, Mambara y hasta Rundi MC Y sus punchline me recuerdan a Wisin y Jamdel Hip hop es ser, no parecer Pero al parecer, para muchos es parecer No ser Yo que tu evito un roce con el flow de G Vitor Porque de conceptos y moral hip hop Vomitó el papel Si se detuvieran a pensar en lo que yo puedo aportar No es lo que me tenga que poner Pudieran pensar que su forma de pensar limita al público Y coño, el hip hop quiere crecer Yo expreso revolución, amor y poesía Si lo dudas, edúcate con las canciones mías Mi sentir me da la potestad Y si cortas mis venas Puedo manchar tu suelo de hip hop Yo expreso revolución, amor y poesía Si lo dudas, edúcate con las canciones mías Mi sentir me da la potestad Y si cortas mis venas Puedo manchar tu suelo de hip hop Yo soy más like you take you day Que se pone un poloche del chef Va proyectar algo que quizás no siente Va colarte entre la gente Pero tú estás consciente que te mientes Y que el hip hop no lo sientes Quizás no escuches mis canciones Porque tu ignorancia dice Míster Raimi hacía reggaetón Por mi cuarto yo hice reggaetón En casa, apoyando a Raimi El rap local La paridad urbana con mi tío Ya tú sabes No me juzguen Mr. Raimi Lo que viene ahora Saben que es lo que hay representándose A sus fundadoras perros reales Esto es así, me puso el grano Esto es lo art Seguimos trabajando por el hip hop con ciencia Una labor impalabra, hermanito Estamos trabajando No estamos hablando mucho, es trabajando Y la gente lo está sabiendo Y se está dando cuenta Y el que no se da cuenta No tiene internet Alessofoque capealonreal.net You already know Es pues la art Opiniones muertas Demencias puertas Mi rap tiene su nota y frente en alta Yo acepto tus críticas Pero hasta el tiempo que me faltes Porque así me faltas El respeto hago que faltes En el hip hop Cuando mi furia la palpes Yo expreso revolución, amor y poesía Si lo dudas, edúcate con las canciones mías Mi sentir me da la potestad Y si cortas mis venas Puedo manchar tu suelo de hip hop Yo expreso revolución, amor y poesía Si lo dudas, edúcate con las canciones mías Mi sentir me da la potestad Y si cortas mis venas Puedo manchar tu suelo de hip hop Si quieres saber a quien se parece mi rap Solo sal a las calles y encontraras mis rimas En rostros de personas sufridas Cada palabra que monto sobre cuatro tiempos Es más que un sentimiento No sé si para ti es vida Pero para mi es hip hop Rap es la razón Esto es la R Mr. Raimi Oh shit Evan Espino Doble E Franklin El Interplanetario Soundstruck Music The Overfilms ¡Alesofoca!